qué tal mi gente de nuevo con ustedes aquí en su canal zania y more ustedes preguntarán por qué no está zania lo que pasa que se encuentra un poquito enferma de la garganta y por eso no puede grabar pero hoy le vamos a estar hablando sobre un hermoso vídeo en el cual vamos a estar racionando sobre las cinco hermosuras para visitar en panamá le queremos dar crédito a nuestro amigo del canal planeta rhodi aquí se los vamos a dejar para que también se les suscriban y le den like al vídeo así que con ustedes hoy quiero que nos acompañe hasta el final de este vídeo bienvenido a la república de panamá país de maravillosa naturaleza ubicado en el sureste de américa central panamá es conocido por su canal que atraviesa el centro del país y uno de los océanos pacífico y atlántico siendo una ruta comercial importante ecoturismo aventura bellezas naturales y modernidad es lo que ofrece esta próspera nación el sitio es ideal para quienes buscan descanso cultura noches de diversión excelente gastronomía y disfrutar agradables momentos iniciamos con el número 5 el valle de antón villa campestre turística pequeño pueblo ubicado en un tranquilo valle verde en el cráter de un volcán inactivo durante miles de años hoy en día lugar de descanso favorito para aquellos que buscan relajación de la vida urbana la cercanía a la panamá es una de sus mayores ventajas a sólo dos horas y media en carro por lo que es una excelente opción para disfrutar la montaña y estar en contacto con la naturaleza el aire fresco el clima primaveral y las bellas rutas de senderismo son perfectas para realizar actividades al aire libre la caminata más popular es llegar hasta la cima de la india dormida formación natural en el borde del cráter del volcán en el camino encontrarás pequeñas cascadas en las que puedes nadar y siguiendo la ruta observarás pedroglifos dibujos grabados sobre piedras que datan de tiempos precolombinos desde la cumbre disfrutarás una vista impresionante del valle también podrás relajarte en las aguas termales después de la caminata y visitar las cervecerías locales y probar cerveza artesanal número 4 el archipiélago de bocas del toro ubicado en la costa del caribe panameño bocas del toro cautiva sus visitantes por los hermosos arrecifes de coral la diversidad multicultural belleza natural que rodea el archipiélago y especies exóticas de flora y fauna que hacen este lugar uno de los destinos turísticos más visitados de panamá este lugar es ideal para practicar buceo y snorkel descubriendo la maravilla de las aguas cristalinas del mar caribe los habitantes son hospitalarios y también disfrutará su música comida afrocaribeña que lo convierten en un lugar mágico las playas del archipiélago son impresionante belleza isla colón es la más poblada y la zona más animada si quieres ambiente y diversión en los bares y restaurantes las islas de popa pastimento san cristóbal cayo agua y más ofrecen atractivos turísticos muy interesantes número 3 boquete la principal ciudad de montaña de panamá localizado al norte de la provincia de chiriquí al oeste del país destino que los visitantes buscan por el clima agradable ya que las temperaturas no son tan cálidas como en el resto de la nación el ecoturismo es la principal actividad aparte de los recorridos a la cima del volcán barú se realizan caminatas a través del sendero de los quexales donde es posible admirar estas bellas y únicas aves boquete atral visitante por las actividades al aire libre como senderismo escalada canopy canotaje paseos a caballo o ciclismo que hacen de este lugar un paraíso para los amantes de la aventura en la ciudad se encuentran diversos y cómodos hoteles cabañas y hostales el principal evento es la feria de las flores y el café realizada en las primeras semanas de enero una de las celebraciones más importantes del país número 2 el archipiélago de san blas también conocido como archipiélago de las mulatas conjunto de 365 pequeñas islas e islotes situadas frente a la costa norte del istmo de panamá al este del canal hogar de los indígenas cuna el archipiélago ofrece atractivos únicos la belleza de estas islas caribeñas famosos por sus playas de arena blanca agua transparente y la oportunidad de visitar los caseríos de los indígenas cuna para aprender sobre su fascinante cultura y hermosas artesanías de reconocimiento mundial conocidas como molas forma de arte textil tradicional cosido en paneles con diseños complejos y múltiples capas las islas cuentan con pequeños hoteles y restaurantes que ofrecen gran variedad de mariscos frescos proveídos por los mismos indígenas incluyendo la exquisita langosta este conjunto de islas es perfecto para actividades marinas como lo son el buceo y el snorkel así como para relajarse en sus tranquilas playas 1 2 2 2 3 3 4 6 5 Gracias. Gracias. Ahí podemos ver cinco lugares hermosos que tiene Panamá, tiene valle, tiene montañas, tiene islas, tiene su capital que se puede ir uno a visitar. Ahí podemos ver las playas hermosas que tiene Panamá, Bocas del Toro, el archipiélago de Bocas del Toro, donde encontramos diferentes islas que podemos visitar. Tenemos el Valle de Artón, ese valle hermoso donde hay aguas termales, aguas calientes, donde te puedes meter y pasar un rato agradable. Los invito para que visiten estos sectores hermosos que tiene esta ciudad, este país. Y no se los olvide, compañeros, suscribirse a su canal, Sania y More. Así que espero que les haya gustado este video y que lo compartan siempre ahí con nosotros. Así que le doy gracias a todas aquellas personas que están pendientes de nuestros videos. Y aquí los dejo. Hasta la próxima.